Porque necesitamos comedia y romance juntos, tenemos ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim? ¡Excelente! Pero primero, sinopsis. Un ejecutivo narcisista se involucra de manera romántica con su secretaria luego de mantener una relación profesional durante nueve años. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¡¿Qué acabas de ver?! Personajes Tenemos al jefe narcisista que se siente extremadamente guapo y que además es muy inteligente y competente en su trabajo. Digo, no es como esos que se lucen y no saben nada. Parece que es muy estricto con sus colaboradores y sí le tienen cierto miedito, la verdad. Pero como que la empresa va bien con él como vicepresidente. Prácticamente le heredaron el negocio familiar y se preparó para ello, eso sí, tiene poco o nulo contacto con las demás personas, como bastante reservado. No le conoce novia ni nada por el estilo, lo que hace que haya rumores sobre él de que quizás sus gustos sean diferentes. Tiene una empleada de confianza llamada Kim Miso, a quien sí le confía absolutamente todo. También tiene un amigo, el presidente de la empresa, Park Yo-Chic, quien parece ser la única persona que tolera sus desplantes y su carácter. ¡Oh, pobrecito! Sus miedos Young Young tiene un detalle. Cada que ve un cincho sujeta a cables, comienza a tener pues bastante temor, tanto así que se le dispara como un ataque de ansiedad. Algo curioso para una persona que parece muy segura de sí. Es evidente que hay algo detrás de. Sin embargo, nuestro jefe experto y perfecto no habla de ello porque podría considerarse como una debilidad, así que la secretaria Kim es la única que sabe de eso y se encarga de que su jefe no sufra de ese problema. Ahora, ¿cómo que hacer algo al respecto? Pues no lo hizo. Y creo que para cualquiera eso suena como que tenía que haber hecho algo para recuperarse. Pero como toda historia, resulta ser que hay algo detrás de todo esto. Algo nada agradable que fue lo que le generó su trauma y que le ha tocado a él solo vivir con ello e intentar salir adelante. Ya que debido a la situación familiar, no puede abrirse mucho y explicar como tal lo que siente. Las relaciones con otras personas. De hecho, como que debido a lo vivido en su infancia, le ha costado bastante el relacionarse con los demás. Tiene mucho sentido su comportamiento, pero como nadie sabe de ello, pues la mayoría cree que su comportamiento no es el adecuado. Sí, un pequeño detalle de no hablar las cosas y de cómo también como familia no hacer algo, porque aparentemente él ya está bien. Tiene mucho sentido que no tolera ni que lo toquen, por lo que pasó precisamente. ¿Quitarle la libertad por unos días cuando era niño a base de una señora que al parecer estaba dolida? Así que a partir de ahí no encontró mucho sentido en confiar en los demás y acomodarse en un lugar seguro. Es decir, encerrarse en su burbuja. Ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos. Kim Miso, la secretaria de confianza, tan así que hasta sabe y colabora en actividades de la vida personal de su jefe, como en escogerle la ropa y acomodarle la corbata, entre otras cosas. Kim parece siempre estar positiva y bastante competente en su trabajo. Nunca parece quejarse a pesar de que su trabajo es bastante absorbente. Ha sacado a su jefe de apuros personales. Su vida es trabajo, casa, casa, trabajo. Y aunque para cualquier empresa esa sería la empleada ideal, la realidad es que Kim tiene un motivo por el que dio más del 100% en su trabajo. ¿Qué es eso? Y fue el sacrificarse. El motivo fue su familia. Kim es la hija menor de tres. Cuando era niña, perdió a su madre, así que su papá solo se hizo cargo como pudo de todo. Sin embargo, era complicado hacerse cargo de todo cuando sus hijas mayores deseaban estudiar una carrera y él queriendo continuar su sueño de músico. Por lo que Kim decidió ingresar a trabajar para ayudar y apoyar a su familia a cumplir su sueño. Ojo con esto, nadie se lo pidió ni la obligaron. Además de que no anda recalcando a los demás por un favor que ella decidió hacer. Para que no estén con que lo obligaron y es la víctima. Pero si el detalle es que por el papá que quería cumplir sus sueños de músico, pedía préstamos y Kim los terminaba pagando. O sea, qué bonito que te resuelvan la vida, pero tampoco se trata de aprovecharse. No romanticemos eso. No, 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 no. Bueno, sí. Dejar el trabajo. Y es que aproximadamente después de nueve años de estar laborando para Jong Jong, Misou ha decidido dejar su trabajo. Claro, esto es algo que para Jong Jong es muy sorpresivo. lo primero que le llega a la mente es seguro encontró otro trabajo pero la verdad es que ella ha sacrificado su vida por su familia ha dejado su vida personal por el trabajo absorbente y es ahora a sus 29 años que ella ya liquidó deudas y todo que pues bueno es momento de decirle adiós a su estresante vida laboral en ese sentido si le entiendo aunque a ella hasta carro le compraron en el trabajo y no le reclaman por venderlo así que ella tiene un punto a su favor en su trabajo a una le andan cobrando hasta el lápiz que se gasta verdad pero dejando de cosas creo que cuando ya tienes tiempo en un lugar es como pensar y o reflexionar si estás en el lugar correcto o hace falta darle un giro para seguir tus metas ya que ella en sí no sabía con exactitud cuál era su vocación o cuál era su meta todo por haber sacrificado por su familia que repito no fue una obligación pero ella ahora que solucionó esa situación desea ver cuál es su verdadero camino y claro que sí y son john el hermano mayor de john john en el momento presente es un escritor reconocido y parece una persona amable y linda a diferencia de su hermano que parece ser más frío y no es por hacer comparaciones solo es el punto de que las apariencias engañan y bastante ya que ha sido gracias a ello que el mayor parece haber agradado más a la gente sin embargo ambos tienen cosas turbias en su pasado en este caso parecía que cuando eran niños había una cierta envidia por el hermano inteligente que lo adelantaron de grado y que lo pusieron en el mismo que él vamos a ser honestos en el sentido de que los mayores o no se percataron de la situación o hicieron caso omiso a esas señales lo que permitió que son john dejara a john john en un barrio desconocido y lo privarán de su libertad siendo niños después de ver el alcance que tuvo su comportamiento el arrepentimiento fue tal que en lugar de sentir solo empatía terminó por usar un mecanismo de defensa en el que ocupa el lugar de su hermano menor lo peor es que para evitar problemas john john prefiere reprimir su sentir para que son john ocupe su lugar y seguir incrementando de cierta manera la problemática pero como todo después de años pues se descubre la verdad y toca tomar terapia para enfrentarlo todo lo bueno es que parece que sigue bien su proceso porque se logran hacer las paces bien con su familia hola la señor francés y como no kim ji a y gowi nam esta pareja es muy particular porque kim ya es contratada para suplir a kim miso tiene sus errores al principio creo que como cualquiera pero se acopla bien con el equipo de trabajo y se ve muy carismática gowi nam es el trabajador estrella de la empresa siempre está pensando en trabajo y ganar dinero tanto que hay rumores que tiene trajes iguales para no desperdiciar su tiempo pensando en qué ponerse y como sorpresa es tan tacaño y avaro que siempre usa el mismo traje vive en condiciones un tanto primitivas y si gana dinero pero todo lo ahorra ahora el punto pues es que ya lo descubrió y guinam se la vive amenazando la para que no lo eche de cabeza en la empresa ahora después de este estira y afloje en la relación ya se enamora y toma valor para confesarle sus sentimientos en la rechaza porque por el estilo de vida que tiene privaría de citas con detalles allí a ahí entiendo el punto del amor pero ella decir que acepta eso con tal de estar con él si es un poco bandera roja sin embargo ya sabemos se quedan juntos y yo espero que esa parte la hayan sabido equilibrar así como que pues no nada más tomar agüita en las citas verdad estoy rodeado de tontos bong cera y yang cheol bong cera es la típica que quiere sobresalir sin embargo llega a ser un tanto exagerada y la gente pues como que no encuentra cómo decirle de su comportamiento peculiar cuando contratan a kim ji a ella se pone celosa porque quería ese puesto pero después terminan siendo amigas aunque si al principio estaba súper ilusionada con guinam pero las cosas cambiaron cuando yang cheol mostró caballerosidad y la salvó de algunas situaciones cuando comenzaron su romance todos lo sabían pero no querían decirles que ya estaban al tanto mientras pues bueno ellos actuando y cuando lo confiesan la sorpresa fue de ellos al saber que sus compañeros ya lo sabían así como de oigan se estaban tardando porque no decían la verdad y listo eso me suena bastante peculiar en muchos lugares de trabajo que todos sabemos todo el chisme y ellos creen que nosotros no sabemos la familia en este punto si entiendo que es por la trama pero creo que las dos familias tienen grandes detalles por ejemplo el papá de miso a ver si ya sabe y todavía se endeuda más digo está bien que sí pero no hay que ser comodinos hasta parece que ella solita se crió o sea no hubo necesidad de que el papá hiciera algo por ella la familia de jon jon parece interesarse por él pero al final como que evadieron los problemas y siguieron con su vida sin importar en sí la bronca de sus hijos de hecho como que se preocupaban más por el mayor en pocas palabras como que no hay mucha comunicación en esas dos familias sobre todo con los papás el trabajo y la unión algo que parece muy común es el sentido de convivencia entre los colaboradores si hay diferencias y todo pero dentro de lo que cabe les va bien hasta bienvenida les dan a los nuevos integrantes y cuando miso se va a ir hasta placa bonita le hacen al parecer si es mucho el trabajo que tienen pero cada quien hace su parte y todo lo hacen en equipo formando así algunas amistades pero con otros simple compañerismo lo cual se me hace bastante agradable y creo que sería un fantástico sueño hecho realidad en mi trabajo ¿qué? ¿cómo que no? Jon Jon y Miso el jefe y su secretaria su relación al principio meramente profesional a pesar de que Miso conoce muchas situaciones personales de su jefe sin embargo jamás hace chisme al respecto cuando Miso confiesa que se quiere retirar Jon Jon es donde se da cuenta de lo que puede perder y trata de conquistarla primero de una forma bastante antipática pero poco a poco comienza a abrirse más hasta que salen a relucir sus verdaderos sentimientos hacia ella después de quitar esa barrera y darse cuenta que es mutuo y como cada uno da lo mejor de sí para que la relación funcione al final de cuentas para cada uno era su primera relación así que había muchas cosas por aprender juntos como que Jon Jon siempre pensara que solo se hablaba de él en lugar de ambos ya ven que es narcisista o los celos extraños y exagerados de los dos algo también bastante curioso es que pues bueno cuando se le privó de la libertad a Jon Jon cuando era niño resulta ser que a Miso pues le pasó lo mismo y estuvieron juntos así que Jon Jon trató de cumplir la promesa de estarla protegiendo así es aunque Miso no lo recordara porque era mucho más pequeña e incluso la promesa que Miso le hizo de casarse así es obviamente se tenía que cumplir de hecho creo que es por eso que Jon Jon decide que Miso a pesar de que sea su secretaria conozca esa parte personal de él porque para él ella significaba alguien de confianza si bien ella no lo reconoció al instante él siempre estuvo para ella de una u otra forma protegiéndola incluso creo que también por eso le compraba el carro Miso lo vendía para pagar la deuda de su papá y él no decía nada ¿por qué? porque él estaba consciente de que simplemente la estaba protegiendo ya sabemos es un kdrama y regularmente vamos a encontrar este tipo de conductas sobreprotectoras que pudiera ser un poco toxiconas pero al final de cuentas es algo que sigue pegando no estás malinterpretando las cosas el final creo que hay situaciones muy bizarras y curiosas pero al ser una comedia está justificada de buena forma es agradable la serie la química entre los personajes es muy buena y yo me reí bastante me agradó mucho la verdad el final es muy obvio y en efecto eso pasa pero la forma en cómo te cuentan la historia es muy buena claro también hay banderitas rojas pero la comedia creo que hace que se vea de una forma ligera eso sí creo que el personaje de jon jon hace que se desarrolle un poco más ya que una cosa es que sea frío y anticlimático con las demás personas pero eso no significa que no de el todo por el todo por la persona que desea conquistar sí así es incluso se lo dice como que él quiere ser una buena pareja para kim miso y se logra desarrollar bastante durante los 16 capítulos por eso para mí sin duda tuvo un 95% de calificación creo que al final de cuentas cumple y es bastante agradable la serie conoces algún otro key drama que sea así de entretenido me gustaría tu opinión o sugerencia en los comentarios porque ya me estoy haciendo adicta a estas series coreanas voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo en sí señor y bueno si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte al canal nos vemos en el siguiente un pobrecito novio perdido como te amo